¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Acumulación de agua por problemas de la red de alcantarillado. Es el punto que fue fiscalizado por las autoridades competentes que finalmente derivaron en esta prohibición de funcionamiento del casino de la Junaev correspondiente a este colegio. El Salesiano de Alameda que atiende a 400 alumnos, un porcentaje de los 2.000 que atiende este colegio, pero son 400 los beneficiarios de la alimentación que entrega la Junaev tanto de desayuno como de almuerzo, que para esta ocasión no van a poder recibir las alimentaciones que ahí se estaban preparando debido a esta situación que tiene que ver necesariamente con el sostenedor que debe garantizar que en esa zona del casino estén funcionando, por cierto, los alcantarillados y no se acumule el agua. Estaban tapados algunos conductos, acumulación de agua en el piso, lo cual generaba un problema evidente y un riesgo para el personal que estaba trabajando ahí porque podría haber generado un accidente mayor, considerando también, por cierto, que las altas temperaturas que se viven en una cocina de este tamaño, que podría haber generado también lesiones a quienes se manipulan los alimentos. Es por esa razón que ha quedado con prohibición de funcionamiento para esta jornada de la tarde, en la medida de que puedan solucionar aquello ya para el día de mañana. ¿Cómo poder reemplazar esta situación? Bueno, con colaciones envasadas, es lo que se les va a entregar a los estudiantes durante esta tarde a los 400 beneficiarios de la beca de alimentación de Junaev del Colegio Salesianos, que debe ser suministrada por el proveedor de los servicios, la empresa Merquén, que es una de las que tiene mayores cantidades de denuncias. Y es por eso esta fiscalización por parte de la Seremia de Salud fue también incluida en un informe de la Contraloría con graves irregularidades en torno al funcionamiento de la manipulación de alimentos, además de los traslados de los mismos que no respetaban las cadenas de frío correspondientes. En este caso, la prohibición de funcionamiento exime de responsabilidad a la manipuladora de alimentos, si no, por cierto, al sostenedor del establecimiento que debe mantener esos lugares habilitados para la correcta manipulación de los mismos. Revisemos las declaraciones de la autoridad competente, la Seremia de Salud, también de la directora regional de la Junaev. El colegio en este momento tiene un problema que está relacionado con el agua y con el gas y que va a tener que resolverlo en el transcurso de estos días. Por lo tanto, hoy día va a quedar con prohibición de funcionamiento respecto de lo que se trata de la manipulación de alimentos. Respecto de la entrega de alimentos, la directora de la Junaev va a dar las indicaciones. Sin embargo, nosotros, respecto a todo lo que es trabajo en la cocina, trabajo en cuanto a preparación, eso queda con prohibición de funcionamiento. Acá nos encontramos hoy día con una situación que no esperábamos en el fondo y que, como Junaev, los protocolos se activan, vamos a dar y garantizar a los papás alimentación de contingencia, es lo que corresponde de acuerdo al protocolo, pero no podemos entregar alimentación en las condiciones que nos encontramos porque no está garantizada la inocuidad de los alimentos. Eso es lo más importante. Nosotros ya nos estamos contactando con la empresa para que traiga la alimentación para los niños. Hubo también revisión a los camiones que traían los alimentos, además de dejar constancia que estas bandejas que vienen con las divisiones para cada una de las porciones, el plato de fondo, la ensalada y el postre, también este último debiese contar con un pocillo adicional porque al verter la comida caliente en ese lugar, también se calienta el postre, lo cual podría generar un problema en ese alimento, lo que también debe proporcionar el administrador, el manipulador de estos alimentos, la empresa Cargo, la empresa Merquén, un pocillo para los postres y no verterlo directamente en la bandeja para evitar cualquier tipo de contaminación de los mismos. Lo cierto es que durante esta jornada, entonces, al menos por la tarde, esta fiscalización se realizó a la mediodía, minutos antes de que iniciara el recreo de almuerzo de ese colegio. Van a tener que esperar, por cierto, los estudiantes, los 400 beneficiarios de que llegaran estas colaciones adicionales que son envasadas para que pudieran alimentarse de buena manera, ya que los alimentos preparados en ese sector no iban a poder ser distribuidos debido a esta provisión decretada por la Seremia de Salud. Muy bien, pues muchas gracias, Dani. Muy buenas tardes.